Victoria de mucho peso la conseguida por el Jaén Fútbol Sala en la cancha del Magna Navarra. 2-3 fue el resultado de un partido de trabajo y garra para los jiennenses. Osasuna entró mejor en el partido, de hecho Eric Martel aprovecharía un mano a mano para adelantar a los suyos. El Jaén Fútbol Sala trató de reaccionar, pero la falta de acierto evitó el empate. Con la ventaja de 1-0 para los navarros, se llegó al descanso. En la segunda mitad empezó bien el Jaén Fútbol Sala, más metido en el partido. Los postes evitaron el gol jiennense en el arranque, pero cuando mejor estaba el Jaén Fútbol Sala, de nuevo Eric Martel se encargaría de anotar el 2-0. El tanto, lejos de hundir, espoleó al equipo jiennense que obtuvo su recompensa en el minuto 27. Campoy remataría la red tras encontrarse con un balón muerto en el interior del área. Con el 2-1 el partido se rompió. Las ocasiones cayeron en una y en otra portería. Se llegó a los dos minutos finales y el Jaén Fútbol Sala, en la primera acción con portero-jugador, se produciría el tanto del empate. Chino es el autor del 2-2. Ninguno de los dos equipos se conformó con un punto y atacaron con todo. Pero la insistencia del Jaén y la estrategia dieron una alegría final al equipo jiennense porque Bollis, cuando faltaban dos milésimas para el final y sobre la bocina, marcaría el 2-3 definitivo que permite a los jiennenses arrebatar la cuarta plaza al Magno.